Speaking Spanish has made me more creative. It's helped me in all aspects of my life. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? ¿De dónde es usted? ¿De dónde es usted? Usted va a trabajar con Marta. Usted va a trabajar con Marta. Usted tiene que firmar aquí. Usted tiene que firmar aquí. Usted necesita ordenar cheques. Usted necesita ordenar cheques. Usted puede usar mi llave. Usted puede usar mi llave. Usted necesita un disco duro más grande. Usted necesita un disco duro más grande. Usted puede poner su maleta en este compartimiento. Usted puede poner su maleta en este compartimiento. Usted tiene muy buena visión. Usted tiene muy buena visión. ¿Tú cierras la ventana del cuarto? ¿Tú cierras la ventana del cuarto? Usted bebe café todas las mañanas. Usted bebe café todas las mañanas. Usted bebe café todas las mañanas. Usted lees el periódico por las mañanas. ¿Qué? ¿Qué haces tú por aquí? ¿Y usted qué toma? Usted puede poner un telegrama. Usted puede poner un telegrama. Usted compra el libro. Usted compra el libro. Tú sales con Pedro. Tú sales con Pedro. Tú sales con tus padres. Tú sales con tus padres. Tú vienes al restaurante. Tú vienes al restaurante. ¿Tú ves el Capitolio? ¿Tú ves el Capitolio? Tú almuerzas. Tú almuerzas. Usted tiene mucho dinero. Usted tiene mucho dinero. Tú malgastas el dinero. Tú malgastas el dinero. Tú tienes que escoger las asignaturas. Tú tienes que escoger las asignaturas. Tú tienes que escoger las asignaturas. No te pierdas en la traducción. Learn Spanish for free at 123TeachMe.